Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla, si tenéis a Cáncer, como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción. Contándome lo que sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo ya y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, trabajo, viajes, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de tu persona, puede ser tu pareja, tu ex, tu alma, tu llama gemela, sabremos qué quiere decirte dentro de su corazón, qué te diría ahora mismo si no se despidió de ti y qué es lo que siente con palabras y frases muy exactas. Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos. Un día lo comprobaréis. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Una baraja que habla de vuestra historia con 127 cartas que, como veis, hablan de la luz y esperanza, como nos dice cada carta del tarot. Sabremos con los números maestros, el 1-1, 2-2, qué va a suceder entre vosotros dos y qué vais a hacer para estar en unión con esta persona. Cáncer. Os recuerdo siempre que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y lo primero que haré es sacar estas iniciales para vosotros. Quiero que os concentréis, penséis en la persona que tanto amáis o que queréis conocer. Cáncer. ¿Quién ama cáncer? Y puede que tal vez haya personas en secreto. Un amor oculto. Cáncer. ¿Qué persona ama cáncer? Estas iniciales para vosotros. Cáncer. Cáncer en el amor. Cáncer. Y van a ser estas, amigos, y esta ha saltado por sí sola. Tú y yo juntos. La I. La M, mi amor. La X. Las dudas que has tenido conmigo, voy a despejarlas. La F. Ten mucha fe en nosotros, en las estrellas, sí, en nuestros guías espirituales y en lo que tú quieras formalizar. Formalizar como la F. La S. Te echo de menos y te sueño. Decidme en comentarios cáncer si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Pueden ser personas que os hayan querido mucho y que continúen con su alma ayudándoos. Cáncer. Este número, secuencia numérica que veis tanto, puede ser el 11-11, el 10-10, una fecha especial. O que esté contenido en la fecha de nacimiento. Cáncer en el amor esta semana. Cáncer. Veamos. Es este, amigos míos, el número uno. Como unas de copas. Un nuevo comienzo contigo, amor. Unas de copas, unas de espadas, unas de bastos, unas de pentáculos. Vengo a entregarte el mundo y soy el arcano mayor. Número uno, como el mago. Virgo, Géminis, planeta, Mercurio. Voy a traerte comunicación. Y amor, deseo que todos tus pensamientos y visualizaciones sean muy positivos. Porque como el mago, vosotros crearéis desde arriba. Desde las estrellas donde yo estoy con toda la sabiduría de este universo. Número uno, con estos comienzos o prosiguiendo vuestra relación. Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Por cada comentario. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Os escucho. Leo. Sé de vuestras historias. Cuando me decís que estáis avanzando. Yo soy feliz. Estoy aquí para daros más luz. A través de las cartas y el tarot. Y vamos a comenzar. Amigos míos. Yo invoco a mis guías espirituales. A Dios. Mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros. Cáncer. Para que me den luz. Verdad y justicia. La unión que estáis buscando. O algún sueño material. Mi luna en cáncer. Los que me conocéis ya lo sabéis. Siento como vosotros. Me encanta la creatividad. Los sueños. Las emociones. Y veamos amigos. ¿Qué os dicen vuestros guías? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de marzo. Cáncer. La noche oscura. Esta primera carta. Necesitáis luz. ¿Os habéis sentido como esta mujer? Con un alma. Una llama gemela. Una persona que se desapareció de vuestra vida. Donde no obtenéis todas las respuestas que queréis. Están en vuestro interior. Y la que os llegan. A través de los cielos. Porque estas noches oscuras. Sirven para que vosotros aprendáis lecciones. Y evolucionéis como ser humano. No estáis solos en esta noche. No quiero que os acurruquéis en las camas. O que penséis que no hay nadie alrededor. Que os pueda sanar. Ni ayudar a levantaros. Hay muchos laberintos amigos. Habéis cruzado muchos pasadizos. Los secretos. Y vais a encontrar la luz. Porque al final sí que hay salida. Para estar con la persona que amáis. Y la primera. La persona más importante. Sois vosotros. Con esta noche oscura. Amigos. Algunos. Os sentisteis atrapados. Con un corazón fracturado. Por no estar con vuestro amor. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana. De marzo. Y próximos tres meses. Cáncer. Cáncer. Las llamas gemelas. Acabo de decir. Almos y llamas gemelas. La noche oscura. Dos cartas. Que hablan de vuestra situación. Habéis sentido cáncer. Que tenéis una llama. Una persona con la que conectasteis. Hicisteis un pacto desde las estrellas. Y que cuando volvisteis a esta tierra. O reencarnasteis. Conocisteis. No podías estar sin él o sin ella. Fue una atracción física imparable. Tanto como esta energía. Como una nebulosa. Una mariposa en el espacio. Engrandándose. Los dos juntos. ¿Por qué me has dejado sola o solos? Preguntasteis muchas veces. Tu persona. Al ser una llama gemela. Siempre está contigo. Aunque no sea físicamente. Pero si estáis esperándola. Está en esta tierra para ti. Porque yo amor mío. Yo no puedo despedirme sin ti. No puedo ascender hasta los cielos sin ti. Y gracias a ti también. Yo tengo todo el apoyo necesario. Para que mi vida luzca mucho más. Tu llama gemela. Está muy presente cáncer en solamente dos cartas. Sabe el agotamiento que has tenido. Las lágrimas las ha recogido tu persona. Tú puedes sentir cáncer porque eres un signo muy intuitivo. Tienes poderes psíquicos muy innatos. Eres como la reina de copas. La alta sacerdotisa. Guíate por tus sueños. Y ábrete al mundo. Porque hay algo inesperado que sucederá con esta llama gemela. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero, marzo? Próximos tres meses. Cáncer. Cáncer. Liberación. Diez de bastos. Tengo a Sagitario. El sol tras esa noche oscura. Muchos os habéis sentido literalmente agotados, exhaustos. No puedo más con esta carga. Con mi llama gemela. ¿Por qué tengo que estar yo sola o solo jugando con estas raquetas? Por eso yo quise poner en esta imagen, amigos míos, con Sagitario, la luz del día y las montañas. Que tu persona se está acercando más de lo que tú te crees. Y que está frente a ti con estas montañas para ofrecerte revelaciones que van a salir con la luz del sol. Y estas raquetas o juegos divertidos entre vosotros dos no os lo vais a hacer nunca más solos. Sino con la persona que te acompaña. Mirad. Una chica. Dos cartas. Dos raquetas. Algunos os gustan mucho los juegos o algún deporte que queráis compaginar o hacer con esta persona. O algunas escapadas a los montes, montañas, senderismo, ciclismo. Amigos, los dos os habéis sentido con una carga infinita y estos diez bastos. Pero algo os digo. Los bastos representan la intuición y vais a creer en ellos. Porque ahí están las respuestas que tanto estáis buscando. Vais a quitaros mucho peso de encima con estos diez bastos y Sagitario. Y Júpiter, un planeta expansivo, rico, que nos trae mucha espiritualidad, os va a abrir todas esas barreras que teníais. Hasta mentales y físicas con tu persona. Ahora, cáncer, veamos qué más. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Cosechar. Siete de Pentáculos. Tauro, se acerca hasta ti. Hay noticias. Cosecha. Y hay una persona, cáncer, que tampoco se ha sentido suficientemente feliz, satisfecha con todo lo que la vida le ofrecía. Ha sido demasiado material con el siete de Pentáculos. Y ahora quiero estar sobre la tierra. No solamente tener limones y mucha suerte del mundo y esa luz tan brillante, sino tenerte a mi lado. Porque ha habido insatisfacción. Con esta carta lo haya y tristeza y melancolía, amigos míos. Es alguien, tu persona, que ha trabajado muchísimo. Se ha preocupado de tener su casa, de tener mucho más dinero, cuentas, de viajar, con ese siete de Pentáculos. Se ha aislado del mundo y, sin embargo, algo le hace falta. Eres tú con esa llama gemela. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero, marzo y próximos tres meses para cáncer? Una carta más, cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo? Cáncer, veamos, descanso, cuatro de espadas, agotamiento. Con la carta del diez de bastos y el cuatro de espadas. Jesús os va a sanar con esta carta. Hay hermosas vidrieras. Algunos habéis pedido una intervención algelical o de vuestros arcángeles. Otros habéis entrado dentro de iglesias y pedido algo a Jesús o a Dios. Que os ayude en este camino, como las llamas gemelas, la noche oscura. Hay mujeres que están muy cansadas en esta lectura y, sin embargo, se recuperan. Vais a tener muy brillante la luz del sol, rendimientos económicos y algo acercándose. Porque tu persona sí que se da cuenta cómo te encuentras tú, aunque estéis a distancia. Y que la vida material es insuficiente. Necesitamos amor y estar con nuestra llama. En la base de la baraja. Cáncer. Viajar. ¿Estabais esperando hacer algún viaje? O que vuestra persona se acercase. Cosechar el Siete de Pentáculos. Tauro, vais a recibir bienes en la vida. Si habéis sido vosotras o vosotros quienes habéis trabajado tanto, vais a obtener dinero. Vais a empezar a descansar, a tomaros la vida de una manera diferente, con más tranquilidad, sosiego, espiritualidad. Y también quiero que salgáis, que exploréis, que estéis en medio de la naturaleza, como estas dos cartas que hablan del paje de bastos y el Siete de Pentáculos. Una persona cáncer, la tuya, que ha estado también sumergida pensando por qué tengo yo tanto o soy tan pudiente y estoy tan solo en el amor. Siete de Pentáculos. Tauro, este descanso con el cuatro de espadas, el diez de bastos, ya lo he dicho yo, amigos míos, necesitáis relajaros, tomaros un par de días, ir con vuestros padres o con vuestros niños, salid mucho, escapad a la naturaleza. Sois inventivos, cáncer. Y con esta carta del paje de bastos hay ideas muy creativas y saludables para vosotros y sobre todo en el mundo material y quiero que os recreéis en vuestra figura y en alzaros espiritualmente con esta carta del cuatro de espadas. Vais a empezar a sanar y a encontraros mucho mejor con el cuatro de espadas, porque no estáis solos en este camino de las llamas, os acompañan vuestros guías en esta carta y más concretamente Jesús. Cuatro de espadas, el amor propio hay que cultivarlo, haced meditaciones y ahora dejaréis escapar toda vuestra creatividad con el paje de bastos. Una persona, cáncer, con Aries, Leo y Sagitario. Si estabais en distancias, en otros países, amor mío, yo he mirado muchos trayectos a través de internet. Pueden ser billetes de avión, de un avión o un tren, que yo vaya a coger mi coche, pero estoy pendiente de algunos vuelos. Tu cáncer, ¿cuántos has visto para estar con esta persona? Quiero que te pongas en movimiento si tienes que ir tras tu llama y te dice que vayas a su país o estés con él o si él o ella tienen que moverse. Porque con este paje las exploraciones y las aventuras están continuando y también empezando para otros. En secreto, amor mío, creo que me perteneces, me encantas, le gustas mucho físicamente. Tengo prácticamente, como veis en todas las cartas, son mujeres y te está viendo como una mujer que tiene mucha fuerza en sí misma, que nunca se derrumba ni aunque tenga 10 bastos. Habéis tenido muchas obligaciones, trabajado, algunos tendréis niños, pequeños, familias, os habéis sentido tan agotadas y vais a tener mucha liberación y ventajas. No solamente económicas, tu persona llegando con estos viajes y moviéndoos. Vais a disfrutar mucho más de la vida, cáncer. En este paje de bastos, tu persona experimenta en secreto fantasías muy sensuales contigo. Agarra su basto, que es el falo masculino, y piensa mucho en ti. Quiere romper y quiere ayudarte que se alejen todas estas barreras mirando pantallas en el aeropuerto. Bueno, cáncer, ahora vamos a saber qué es lo que quiere decirte esta persona. Cáncer, qué es lo que quiere decirle esta persona a cáncer. En secreto, que sueña contigo, cáncer. Cáncer, veamos, esta carta ha quedado por aquí. Compromiso. Compromiso como una llama gemela. Con una carta no necesitaría nada más. Cáncer, qué es lo que esta persona quiere decirle a cáncer en secreto. Cáncer, estas dos cartas las voy a tomar. Oportunidad indivisible. Yo me siento como tú. También a veces frustrado, agotado con el siete de pentáculos y el diez de bastos. No puedo proseguir mi vida. Tengo demasiada carga sobre mí porque no estoy contigo. Tú eres mi llama. Eso es lo que te dice esta persona. Intuye que tú estás siempre con él, aunque sea mentalmente. Soledad. Ahora prefiero estar solo, por favor. Deja que sane. También tiene algo que reparar en su vida con el cuatro de espadas. Y puede ser algo que no sea muy grave, amigos míos. Un cierto percance o un agotamiento que sea muy mental. Que necesite descansar o tomarse unas vacaciones o un respiro como tú. Amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. Escapada. Quiero hacer un viaje. Cáncer. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Teníamos una chica con unas raquetas, mirando un paisaje. Otra chica que está a punto de viajar. Amigos míos, ¿cuál es vuestro lugar preferido y que habéis soñado en estar con esta persona? Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudieses sentir tu dolor físicamente. Cáncer. Por eso las cartas y las lecturas son así. Tú, que puedes ser un hombre, te encuentras reflejado en estas cartas. Agotamiento. Cansancio. Yo no me puedo separar de ti. Soy tu llama gemela. Y yo siento como te pesa todo tu cuerpo con este 10 de bastos y lo cansada y agotada que estás. Yo también quiero ser tu calma y tu paz. Apoyarte y abrazarte para que te recuperes y tengas esa energía que yo sé que la tienes. Cáncer. Y que puedes salir desde el agua y caminar en la tierra. Así también te está sintiendo esta persona. Los dos mutuamente. Indivisible. Liberación. Y este cuatro de espadas que he puesto. Libra. Oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Muy literal. Va de frente. Una persona que quiere comenzar contigo esta aventura. Viajando. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Llamas gemelas. Te prometo, mi amor, en esta vida y en las siguientes. No creas que hicimos un pacto en las estrellas y que me he olvidado de ti. He empezado a recordar a medida que te conocí físicamente o cuando hemos estado separados. Pero yo tengo sueños muy bonitos contigo. Veo números, muchas señales. Y tú estás siempre en mí. No puedo separarme de tu energía. ¿Quieres comprometerte conmigo de nuevo? Eso es lo que te dice. Una persona que te va a ayudar a salir también de tu propio estado mental y físico cáncer. Porque nosotros, y sobre todo si tenéis la luna en cáncer, sabéis que a veces nos sentimos o podemos acumular la energía de otras personas. Has estado cáncer poniendo todo tu apoyo, tu energía, tus ganas, mucho en los familiares, amigos y personas que conoces, hasta en tu trabajo. Cáncer. Y ahora vamos a saber con el tarot algo más. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana? Cáncer, muchas cartas. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara a cáncer? Yo te estoy mirando, amor mío. Una persona que es adicta a ti con la carta del diablo. Capricornio, escorpión, paje de espadas. Te estoy espiando, amor. Soy el nueve de copas. Soy tu rey de pentáculos. Vengo a ofrecértelo todo. Las monedas de oro que tú ves no solamente son las casas o los viajes, los coches, sino mi cuerpo y mi alma que están presentes dentro de toda la luz del sol, como mi alma, mi llama gemela. Y quiero ofrecértelo todo con Tauro, Virgo y Capricornio. Necesito que me esperes. Soy tu rey de pentáculos. Voy a cuidar de ti, hacerte un masaje, acompañarte en las bañeras, hacer viajes contigo, porque yo agasajo a mi reina, a mi diosa, a mi esposa o a mi esposo. Que eres tú con este rey de pentáculos. Mirad lo que quiere tu persona con el nueve de copas. Disfrutar del amor. Siento que los dos habéis estado muy agotados. Cáncer. Quiero que me lo digáis en comentarios. La carta del diablo. Soy adicto a ti. Liberaos de esta energía del diablo, porque veis que es un arcano mayor, número 15, con Capricornio, muy terrenal. Tiene esta influencia de Scorpio. Amor, hemos estado los dos en burbujas, aunque no hayamos estado juntos, siempre encadenados mental, físicamente. Nos hemos hecho los dos adictos el uno al otro y nos hemos agotado. Quiero que os centréis cáncer, exploréis más rutas en la vida con este paje de espadas y que esperéis el nacimiento de esta relación o que prosigáis, pero nunca estando 24 horas atados a una persona. Vais a hacer estallar esta burbuja y hablar frente a frente. Mirad, están hasta gruñones. Habéis creído cáncer que vuestra persona o alguien estaba demasiado sobre vosotros. Estabais entregando muchísimo. Soy el paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Amor mío, te estoy espiando, te estoy viendo. Conozco tus estados del WhatsApp, de las canciones que a ti te gustan, de las películas preferidas, si estás en el Facebook, en el Instagram. Yo siempre te veo, pero no quiero que me veas como alguien que está gruñón o que se ha enfadado contigo, sino que voy a romper y alejar estas nubes tan grandes. Yo sé que también a veces las provoco porque tengo frases o palabras que pueden ser muy duras, pero en el fondo soy un paje, un niño. Y si he sido inmaduro, me he pegado a ti o tal vez he cogido más energía de la que me correspondía de tu parte, perdóname, va a empezar a hablarte ahí, gaviotas, y va a llegar con muchas verdades y comunicación con este paje. Te estás piando. Tú sabes, cáncer, que eres muy intuitivo que lo está haciendo. O puede ser hasta con un perfil falso. Yo, amor, mirad lo que hace el rey de pentáculos y hacia qué mira, amigos míos. Vamos, rey de pentáculos, Tauro, nueve de copas, Piscis, amor. Vamos a respirar más tranquilamente, a disfrutar de la vida, pero os así, en mi imperio, en nuestra casa. Mira qué sillones más cómodos tengo donde los dos nos podemos recrear, ponernos camisetas de muchos colores, hacer viajes, porque yo tengo dinero, estabilidad, tú también la vas a tener conmigo, me vas a ayudar a hacer muchos proyectos o viceversa. Íbamos los dos juntos a formar una gran familia. Yo voy a ser tu rey, yo quiero protegerte y cuidarte. O tu reina, ven aquí, escápate conmigo, túmbate en el sofá, déjame que te acaricie, que yo te dé toda la energía que se ha estado escapando o que yo he tratado de robarte algunas veces, porque tú has dado mucho más cáncer que esta persona, como tú llamas gemela. Tengo muchas latitas escondidas, sueño contigo sensualmente con este nueve de copas, Piscis, estoy en la luna, a veces profundamente en mis sueños y no me quiero despertar de ellos porque quiero verte físicamente y tenerte en mi sofá y hasta en mi cama. Y con este rey también te ofrezco mi moneda y yo estoy mirando directamente hacia aquí. Me voy a poner pajaritas muy elegantemente como está el paje de espadas para decirte que quiero compartir la alegría contigo, estar en plenitud, ser una pareja y que los dos podemos disfrutar muchísimo, amor mío, porque ahora vamos a tener ganancias, dinero, podemos hacer muchísimos viajes y estar hasta íntimamente los dos solos. Sois personas cáncer que deseáis estar más en la intimidad o disfrutando con esta persona y en un hogar, porque en los dos hay imperios y casas, amigos. Se viene la alegría, el descanso para vosotros, la recuperación, las noticias, eso es lo que está mirando tu persona, deshaceos de esa idea adictiva, obsesiva, que a veces puede ser como un gran amarre. No dejéis que nadie tampoco robe vuestra energía cáncer, sino que tiene que ser equilibrada. Dar y recibir cáncer están las nueve copas, no solamente con sentimientos de tu persona, sino también mucho amor, fidelidad, entrega en este hogar y latas y secretos que descubrir. Hay muchas cosas que esta persona te va a contar cáncer que ni siquiera lo esperabas, o tú ya las intuyes a través de los sueños o porque conoces muy bien a tu alma, a tu llama gemela. Pues muchas gracias cáncer por estar en esta lectura tan hermosa. Quiero que me digáis quién es esta persona, este rey de pentáculos. Ha podido ser vuestro marido o que lo sea, una pareja muy seria, alguien estable, que ya está abriendo nuevos ciclos con este número nueve y que sabe lo que quiere, a pesar de que a veces se ha comportado de una manera muy infantil, puede que egoísta o caprichosa con ese paje de espadas y la carta del diablo. Relajaos cáncer porque viene la felicidad para vosotros con esta persona que sí os ama y quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia. Voy a poner Virgo, Tauro, ya lo he puesto, y Piscis en esta carta del nueve de copas. Quiero que me digáis si es una persona tan estable que trabaja muchísimo, lo he dicho, siete de pentáculos, rey de pentáculos, que le encanta lo material, pero también cuando está en su casa, ser amado por su pareja y tener estabilidad, que es lo que está buscando y que seguramente no ha tenido si no la tiene sin ti como su llama gemela. Decidme todo esto, cáncer, activad la campanita, suscribíos, poned un like y hagamos que este mensaje lleno de amor y esperanza con nuevos ciclos llegue a muchas más personas. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, os mando desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones, abríos de brazos, amigos, como hace este hombre, poneos camisetas de colores, de flores, es hora de salir desde las oscuridades, de la noche oscura, son etapas, tiempos, amigos, para que nosotros crezcamos y nos autodescubramos y que recordemos también hasta nuestras vidas pasadas. Muchas gracias a todos, cáncer, por estar en nuestro canal, poned todos los comentarios que deseéis, activad esa campanita, un like y os responderéis siempre que pueda. Pasad una feliz semana y disfrutad de la vida porque os vais a recuperar, mirad las cartas y todos los consejos que os dan. Muchas gracias a todos, os quiero y muchísimos abrazos para todos. Gracias, cáncer.